La verdad es que con toda esta militancia que estamos trabajando para recuperar la municipalidad, para mantener la provincia en manos del peronismo y para poder seguir sirviendo a esta provincia en el desarrollo y en el despegue que tanto nos merecemos los santagruceños. Una campaña muy movida. Sí, con mucha actividad, gracias a Dios, con mucha recepción de la gente. Yo creo que el Néstor y Cristina han reivindicado la actividad política por eso la gente nos recibe bien, nos acepta la propuesta, nos escucha y nos considera, y fundamentalmente este de 23 seguramente nos va a acompañar con la 1 y vamos a poder devolverle a Río Gallegos la ciudad, que se merece hoy Lupiño, va a cumplir un año. Así que me parece que vamos a poder festejar el domingo a la noche todos contentos. Sí, con tranquilidad sobre todo. Sí, vos te fijás que acá estamos todos los peronistas, estamos todos juntos, podemos compartir, estamos todos detrás de un mismo ideal, que es el ideal de apoyo a Cristina de Peralta y de la recuperación de la municipalidad para el Santa Cruz.